Una situación increíble de la que quedó registro, porque un automovilista atropella a un chico en silla de ruedas. Esta persona en silla de ruedas estaba sobre la calle, aparentemente estaba en el momento en el que cruza, y a gusto de esta persona, este vehículo lo atropella de una manera terrible y no lo asiste. Se llama Jonathan, la víctima, y está internado en grave estado. Problemas de movilidad, necesitaba el uso de silla de ruedas, cruzaba la calle porque estaba yendo a comprar pan, es lo que dice su madre. Y aparece en escena esta EcoSport blanca. Conductor o conductora, parece ser que es una mujer. ¿Por qué decimos esto? Porque no podemos apreciarlo en este video, pero esto pasó en las calles 29 y 64. Lo que dice un motociclista es que él, a dos cuadras, en 27 y 64, también fue atropellado por esta mujer. Que él alcanzó a verla, que lo chocó, lo dejó tirado en la calle y escapó. Y en este escape es cuando va a doblar y, a mí no me cabe duda, lo tiene que haber visto, pero directamente siguió de largo. Lo embistió, lo dejó tirado en el piso y escapó nuevamente. El joven de la silla de ruedas está internado en grave estado. Tenemos entendido que incluso tuvieron que amputarle parte de las piernas. Bueno, vamos a precisar esto a gusto y vamos a hablar con Claudia, que es su mamá, para saber las condiciones de salud en este momento. Hola, Claudia, gracias por atendernos. Buen día. Hola, buen día. Gracias a ustedes. Queremos saber, antes que cualquier otra cosa, cómo está Jonathan después de este episodio. Bueno, anoche tuvo una operación, le apuntaron una pierna y, bueno, hoy amaneció bien. Gracias a Dios está evolucionando bien, así que, bueno, de a poco va a ir saliendo. Claudia, ¿quién lo asiste a Jonathan apenas sucede este incidente? Eh, vienen dos chicos en moto, que eran los que estaban siguiendo a la mujer del auto, y lo levantan y lo sientan en la silla de ruedas. Y ahí llegaba mi hija y llaman a la policía y, bueno, y a la ambulancia. Eh, Claudia, buen día. ¿Cómo fue toda la secuencia? Cuéntenos, por favor, desde que empezó todo en 27 y 64 hasta 29 y 64, donde lo invisten a su hijo. Eh, bueno, en 27 y 64, ella un motociclista, eh, se da la fuga, en eso vienen dos chicos en moto, la siguen, ella sigue circulando, mi hijo va cruzando la calle, y antes de terminar de cruzar, esta mujer va doblando y lo inviste. O sea, lograron... Que ella sigue. Lograron identificar, de esto no hay dudas, que se trata de una mujer, Claudia, entonces. Es una mujer, es una mujer. Sí. Es un recorrido frecuente de Jonathan, este, Claudia, esa esquina, ese trayecto. Sí. Sí, él vive ahí a media cuadra y siempre sale a ser mandado a comprar algo o a dar una vuelta. Yo estaba acostumbrado, los vecinos siempre lo ayudan, bueno, ya estaba acostumbrado a salir. Pero en ese caso estaba solo él, ¿verdad? Sí, en ese caso él se fue solo y iba cruzando, él va despacito siempre, porque no tenía mucha fuerza para poder llevar la silla y, bueno, siempre sale así. Claudia. Pero él siempre va, sí. Usted sabe que, bueno, acabo de consultar, ¿no?, con gente de la jefatura de policía de La Plata, a esta persona y al auto todavía no los pudieron encontrar. ¿Ustedes pudieron, alguien pudo tomar la patente, algo del vehículo, por lo menos? No, no, lo único que sabemos es que es una patente vieja y que empieza con M, por lo que dijo Joaquín, que fue el primero que embistió. El primero que embistió, entonces, es uno de los chicos de la moto, Claudia, que la venía siguiendo. No, 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 él venía solo. Cuando lo chocan a este chico, pasan dos chicos en moto y la siguen, porque siguió de largo. Sí. ¿Y Joaquín, que estaba caminando, en qué situación lo embiste primero a él el mismo vehículo? No, a él iba en moto, iba cruzando, él iba cruzando y lo embiste. Ella venía a alta velocidad. Y, Claudia, ¿cómo es la expectativa que le han dado los médicos con respecto a la salud de Jonathan, después de haber sido atropellado así? Bueno, no se habló mucho del accidente, pero están haciéndole estudios, por alguna secuela que tenga y, bueno, están en eso, están en los estudios. Jonathan, ¿siempre estuvo consciente después del golpe? Sí, siempre estuvo consciente, gracias a Dios. Ya pedimos que le hagan una tomografía computada porque tiene una operación de dos clavos en el cuello, porque ya tenía la médula espinal rota, así que una lesión medular. Y, bueno, queremos que le hagan todos los estudios para ver si quedaron secuelas o no. Claudia, nos contabas que lamentablemente él pierde una extremidad. ¿Esto es como consecuencia mismo de este impacto que estamos observando? ¿O ya venía con alguna otra situación que terminó de acelerar algún tipo de proceso? Claro, eso pasó. Él venía con una úlcera en el pie, en el tobillo, y, bueno, debido al golpe, a todo lo que le pasó con la caída, y, bueno, se le empeoró y tuvieron que amputarlo. Claudia, recuérdenos el momento, el día en el que fue este incidente, si sabemos, calle 29 y 64, a propósito de la necesidad de que alguien tenga algún dato más de este vehículo, ¿no? ¿Qué día, a qué hora fue? Fue el domingo 29 de septiembre, a las 5 menos 10 de la tarde. ¿Era un momento, entendemos, en el que pudo haber otras personas ahí cerca, viendo ese vehículo? Domingo a las 5 de la tarde, ¿no? No, en ese momento no había nadie afuera. Los vecinos escucharon el impacto y salieron ya cuando ella se había ido. ¿Y, Claudia? Cuando mi hijo ya estaba sentado en la silla. Muy probablemente esta mujer pueda estar viéndola ahora, o gente cercana de la familia de ella. Sí. ¿Qué les diría? Sí. Yo le pido que tenga un poco de corazón, de dignidad y que se entregue, que dé la cara, que se haga cargo, que piense que ella también puede tener una familia, que le puede pasar exactamente lo mismo, que así como me pasó a mí, podría haber sido una desgracia, lo podría haber matado, y que, bueno, que se haga cargo, que se haga cargo, que se entregue, es lo único que pida. ¿Hay otras cámaras, Claudia, en la periferia, cercanas, por lo menos al lugar donde esto sucedió, más allá de la única que se ve, sí, sí, los vecinos están en eso, están colaborando para poder tener más información con respecto a la patente, del auto, de todo lo que se pueda ver, así que están colaborando muchísimo, que por supuesto les agradezco a todos los vecinos que estuvieron en ese momento y que siguen estando ahora con mi hijo, que lo apoyan en todo, y bueno, gracias a todos, a todos los que puedan aportar datos, y gracias a ustedes, gracias a los medios, y lo único que pido es que se entreguen. ¿Qué edad tiene Jonathan, Claudia? ¿Cómo? ¿Qué edad tiene Jonathan? Tiene 34 años. Quería preguntarle, Claudia, si no le parece indiscreto, quería pedirle, en realidad, si nos puede contar sobre Jonathan, sobre su vida, lo que estaba haciendo ahora, cómo es que termina movilizándose en la silla. Bueno, él hace tres años tuvo un accidente, iba en la moto, una mujer lo encerró, y bueno, lo inviste, y él termina con la médula quebrada, y nada, parapléjico, y del hombro para abajo, y nada, de ahí su vida cambió, y bueno, tratando de seguir adelante con todas sus fuerzas, como siempre. Es un chico que le da fuerza para todos, que siempre se impone a todos, y bueno, sigue luchando día tras día para seguir adelante. Y no es menor el acompañamiento de la familia, Claudia, en este momento, también dando vos tu testimonio, ¿no?, para tratar de identificar a esta persona que lo deja abandonado. Ahora, no son pocas las pruebas que tiene, y las imágenes, la policía, la fiscalía, ¿qué te dicen ellos con respecto a la investigación? Hay jóvenes que la persiguieron, había un incidente vial anterior a dos cuadras de ahí, está la imagen de la camioneta. ¿Te dicen que es posible que la identifiquen pronto? No me dicen nada. En realidad, lo único que hacen es enojarse, porque estamos en los medios, porque buscamos ayuda en ustedes, y bueno, nada, no colaboran en nada todavía. No tenemos noticias de ningún tipo. ¿Tenés diálogo con Jonathan y Claudia regularmente? ¿Qué te dice él de esto? Sí, nada, lo único que quiere es que ella aparezca, y les agradece a todos también por su participación, por estar pendientes de él también, y bueno, también quiere lo mismo, que sea justicia. Claudia, si nos permitís, vamos a mostrar otra imagen, me dice la producción que tenemos otra imagen más de la camioneta de Cospor Blanca, unos metros antes, unas cuadras antes de atropellar a Jonathan. Ahí estamos viendo el detalle. Aparentemente esto es después incluso de, según el testimonio de este motociclista, de atropellarlo a él, la primera etapa, o sea, primer choque, primer escape, porque ahí va, ahí se ve rápido cómo dobla, y el momento en que embiste, termina embistiendo, después de doblar a la izquierda, a Jonathan. Es decir, la secuencia arranca con un accidente atropellando una moto, en 27 y 64, donde no hay consecuencias graves para el motociclista, pero dos cuadras después, en 29 y 64, cuando dobla a la izquierda, imágenes que estamos viendo ahora, en este momento, Claudia, las estamos compartiendo también con nuestros televidentes, por si pueden ayudar a identificar a la conductora, en principio sería una mujer, estamos viendo el momento, esta secuencia que estamos mostrando ahora para tratar de ayudar a esclarecer y dar con esta persona. Muchísimas gracias, le agradezco un montón. Bueno, lo que acabas de mencionar con respecto a acudir a los medios, me quedé pensando, Claudia, muchas veces hay personas que se enteran a través de estas entrevistas, y por eso es importante el testimonio de los familiares que buscan testigos. Quizás en ese momento, vos recién decías, no había alguien en la vereda, pero al enterarse de esto, sí hay alguien en la zona, que recuerda haber visto un siguiente accionar extraño de un vehículo de estas características. Y muy probablemente esa camioneta quedó afectada, quedó con marcas, y después termina yendo a un taller, mintiendo por supuesto, diciendo que atropelló un perro, un cantero, un lo que fuera, y esas personas también pueden aportar datos. En ese caso, ¿cómo deberían comunicarse además de la policía? ¿Tienen ustedes algún mail, algún teléfono, en donde alguna persona que vio pueda aportarse, pueda comunicar con ustedes? Sí, sí, yo les puedo pasar mi número de teléfono. ¿Nos podés decir cuál es? ¿Querés decirlo ahora al aire? Sí, 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 sí. Sí, te escuchamos. 3, 2, 1, 5, 6, 7, 5, 7, 3, 0. Claudia, volviendo un poco a la situación de Jonathan, ¿qué perspectivas hay de que en un plazo prudente pueda volver a su casa, pueda salir de la hospitalización? Sí, todavía no, porque no sabemos si tiene una lesión en el riñón también, le están haciendo estudios también con respecto a eso, no saben si es un hematoma o es una lesión que él ya tenía, así que lo están estudiando y nada, tiene para unos cuantos días más. Claro, todavía no se puede determinar si es producto del golpe o producto de la situación en la que él estaba antes del golpe. Tal cual, sí, tal cual. Faltan varios estudios entonces todavía, Claudia. Sí, falta varios estudios, tienen que hacer una tomografía también con respecto al cuello porque está con dolor y bueno, tienen que seguir haciendo... ¿Él tenía la movilidad completamente restringida de todo el cuerpo, Claudia? Del hombro para abajo. Del hombro para abajo. O sea que era realmente muy limitado su... Las manos. Sí. Pensando, Claudia, en lo que pudo haber sido su caída en realidad y hasta qué punto pudo haber estado comprometida su cabeza, digo, de impactar contra el asfalto, porque no tuvo casi modo de poner resistencia a la caída. Lo empujaron y cayó. Sí, tuvo un golpe en la cabeza. Y desde ese punto, ¿cómo está el neurológico, digo? Bueno, se hizo un hematoma en la frente y bueno, según los médicos hasta ahora viene bien. Bien. Se le bajó la inflamación. Claudia, ojalá salgan de esta situación tan complicada y que aparezca esta persona, esta persona responsable de este desastre. Muchísimas gracias, Claudia, por el testimonio. Es la única. Gracias. Un abrazo a Jonathan. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Chau.